No puedes No puedo estar sin ti No, sin ti no podré vivir En mis recuerdos siempre existirá No puedo estar sin ti Mis ojos se nublan ya El sol no alumbrará Porque tú no estás Horas felices ¿Qué pasamos tú y yo? Tiernas caricias Ya no volverás Dicen que el tiempo Nos ayuda a olvidar Pero el destino Nos logró separar No puedes No puedo estar sin ti No, sin ti no podré vivir En mis recuerdos siempre existirás No puedo estar sin ti Mis ojos se nublan ya El sol no alumbra Porque tú no estás O dense No puedo estar sin ti No puedes jaarar Trễnido Gracias.